Así es. Contanos cómo fue ese momento. Ustedes tienen cámaras que funcionan aquí, hay un centro de monitoreo. Hay cámaras en todo el supermercado y también hay centro de monitoreo. Bien. Norma, a través de las cámaras ustedes se dan cuenta que están sustituyendo algunos productos, ¿no? Sí. Yo estoy adentro en la oficina y justamente me di cuenta de que se estaban metiendo café en una faja el muchacho. Entonces salgo y pido ayuda a los panaderos. Y ahí los retuvimos acá en la puerta. ¿Nadie se dio cuenta? Eran personas normales, digamos, como clientes normales. Sí, sí, como clientes normales. Pero ya nos pasó otras veces, o sea, no es la primera vez. Es la primera vez que lo agarramos acá. Pero ya se escaparon unas mujeres. Siempre vienen en busca de champán, que es lo más caro, café ahora en este momento. Bueno, comúnmente la gente del barrio es la que viene a comprar y ustedes se conocen trabajando en las cajas, trabajando en la reposición. ¿Conocen a esta persona? ¿Alguna vez la habían visto? No, yo nunca la vi acá. No, no, no. Es gente nueva, se me hace que es gente nueva. Bueno, inmediatamente cuando Norma alerta esto, ¿dan aviso a la policía, Gladys? Yo vi un movimiento raro y fui al centro de monitoreo para mirar a ver qué era, porque sospeché que era un robo. Y bueno, ahí me di cuenta cuando la veo a Norma caminar por el salón a pasos acelerados, me di cuenta que antes de hablar con ella que era un robo y llamé a la policía. ¿Tienen cámaras, tienen un centro de monitoreo que está constantemente? Sí, está el supermercado con cámaras en todos lados y también centro de monitoreo que se están mirando todo el tiempo. Bueno, Norma, me contabas que mirabas las cámaras y te diste cuenta que tipo mecheros se ponían cosas entre las ropas. Sí, dos hombres. Hasta ese momento eran dos masculinos. Después cuando fui a volver, que los llevó a la policía, fui a ver a las cámaras y vi que también había un femenino que se llevó. Esa sí se alcanzó a llevar seis champanes en el cuerpo. Bueno, cuando usted nota esto, que se están poniendo cosas en el cuerpo, inmediatamente sale a buscarlos, ¿cómo actúa ahí? Yo salgo a buscar hombres porque nosotros somos la mayoría mujeres acá. Entonces estaban los panaderos y los busqué a ellos que habían tres panaderos y ahí salieron a ayudarme y los retuvimos en la puerta. Hay un video que se viralizó en las últimas horas de ayer donde ellos tratan de resistir o decir que no tienen nada. Sí, sí, sí. Ellos todo momento querían salir, resistirse e irse. Yo creo que estaban preparados porque ya otra vez nos pasó que eran tres mujeres, tres femeninas, y dos escaparon y se fueron. Casi le chocaron a la policía esa vez, fue un domingo, y se fueron, se dieron en la fuga. Bueno, yo recién le decía, ustedes trabajando en la caja o en la reposición aquí en el salón de ventas, siempre conocen porque es la gente del barrio la que viene a... Los que vivimos aquí en el barrio General San Martín sabemos que nos conocemos, digamos. ¿Ustedes conocen, habían visto a estas personas alguna vez? No, nunca las vimos. Yo nunca las vi a esos dos. Creo que no serán de acá, no. Bueno, inmediatamente, Gladys, me decías, avísanos a la policía. Sí, 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 avisamos a la policía que viene muy rápido, la verdad, muy urgente. Agradecerle al apoyo que nos brindaron, increíble, la verdad, muy agradecida.